De venida la única entidad de su tipo en el país que produce máquinas de pivote central para riego, la empresa mecánica Bayamo ha logrado mantener la vitalidad de las producciones en medio del complejo escenario económico que atraviesa el país. En reconocimiento de los resultados productivos conseguidos en las actuales circunstancias, esta fábrica acogió la principal actividad de Gramma a propósito del Día del Trabajador Metalúrgico, que se celebra cada 24 de marzo. En la ocasión, cuatro trabajadores recibieron la distinción Florentino Alejo, máximo reconocimiento que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a propuesta del Sindicato Nacional de Industrias a hombres y mujeres por sus méritos y sostenida permanencia en el sector por 20 o más años. El sacrificio de tantos años de trabajo, desde joven, desde que me gradué, entré aquí a la fábrica y todavía me mantengo aquí. Hace más de 25 años de trabajo en el área de venta, donde se ensamblan las máquinas completas, las máquinas de riego, y nosotros somos las que les damos por venta y les damos la asistencia técnica. Yo sé que es importante y representa el reconocimiento a 30 años de trabajo a la industria, que como es conocimiento para todos, la industria representa dentro de las industrias del país un eslabón fundamental para la producción y el suministro de recursos que se necesitan para que el país funcione. Durante la ceremonia, trascendió el compromiso de los trabajadores del sector de seguir incrementando y diversificando renglones asociados a las prioridades de la economía del país, así como multiplicar aún más la responsabilidad, laboriosidad y creatividad que siempre los ha caracterizado. Como colofón de la ceremonia, tres trabajadores recibieron el carné que los acredita como militantes del partido. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.